Bienvenido a este canal que habla básicamente de tecnología. Estamos terminando el 2020, un año difícil, muy difícil. Pero bueno, esperando que te encuentres bien. Estamos con el recuento de algunos productos que me han llamado la atención. Es un top de productos, son de los mejores que he visto, que he probado algunos, que otros pues me he enterado que son muy buenos, que me han gustado. Y tengo que aclarar que no es un top 5 de número 1, número 2, no, 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 no. Aquí todos son ganadores porque finalmente han llamado la atención. Y en este momento vamos a platicar de relojes inteligentes y bandas también para hacer ejercicio. Aparece el último modelo de la firma Fitbit, que se llama Sense, el nombre de este producto. Tiene una pantalla morena de 1.58 pulgadas. La resolución es 336 por 336 pixeles. El operativo que tiene por dentro es el Fitbit OS. Y en sensores tiene, pero bueno, una cantidad impresionante de sensores. Frecuencia cardíaca, nivel de oxigenación en la sangre. Tiene el escáner EDA, que es para el asunto del electrocardiograma. Es una parte muy similar a un electrocardiograma de un cardiólogo, pero bueno, algunos relojes lo tienen. Tiene giroscopio, tiene un altímetro, un acelerómetro. Tiene un sensor de temperatura. O sea, tú le pones la mano encima y te mide la temperatura. También tiene sensor de luz ambiental, tiene un micrófono. Y todo lo que tiene que ver con el monitoreo de tu sueño para ver qué tal estás durmiendo, pues, en las noches normalmente. ¿Qué otras funciones? Entonces, autonomía hasta 6 días. Tiene carga rápida. Se conecta por Wi-Fi, por NFC. También tiene, por supuesto, localización GPS y Bluetooth 5.0. Resiste al agua. Este sí te puedes meter a nadar con él hasta 50 metros de profundidad. Funciona con Android y iOS a través de su aplicación. La base de carga es magnética. Nada más las cercas se imanta y se empieza a cargar. Y el precio, $9,499 pesos. Ahorita aparecen dólares también. Y, ojo, el precio, como lo he dicho en otros videos que he hecho de este conteo de fin de año, es un precio de referencia. Puede ser que tú lo consigas más económico porque hay alguna venta, porque hay alguna oferta o lo que sea. O más caro, ¿no? También depende de dónde. Es el precio, digamos, oficial de la firma. Y, bueno, pues, no hay duda que este es uno de los relojes más avanzados que hay en el mundo en cuestiones de salud. Es el primero que puede medir nuestra temperatura colocando la palma de la mano sobre el reloj. Y también uno de los pocos que tiene autorización para realizar un electrocardiograma en diferentes países. Depende en qué país te encuentres. En México todavía no hay ninguno. Esas son cuestiones ahí burocráticas. Pero, bueno, tiene la tecnología. Y en cuanto se libere esto de acuerdo a las leyes de cada país, ya podrás hacerte un electro directamente con el reloj. Y, bueno, por supuesto, lo que más llama la atención es que ofrece una buena integración multimedia para reproducir música, almacenar canciones, contestar llamadas y mensajes, recibir notificaciones. Y todo esto, bueno, pues, con la batería que le dura seis días, lo cual hay otros que duran más, hay otros que duran mucho menos. Este está bastante bien. Digamos, cada semanita lo cargas. Siguiente producto en este recuento 2020 es el Apple Watch SE. Y, finalmente, Apple decide lanzar un reloj inteligente, por supuesto, pero de menor costo. En este caso, hay dos versiones. La caja o el tamaño del reloj de 40 o de 44 milímetros. La pantalla es una pantalla retina. LTPO o LED. Resolución 336 por 336 pixeles. Viene con el operativo Watch OS, obviamente. Sensores. Viene con frecuencia cardíaca. Giroscopio. Altímetro. Acelerómetro. Monitoreo del sueño. Un barómetro y una brújula para que no te pierdas hasta 18 horas. Uno de los puntos característicos de los Apple Watches en general es que la batería le dura horas, no días. ¿Por qué? Porque así lo hicieron, ¿no? O sea, obviamente estaría muy padre que durara una semana o dos semanas o un mes como otros. Pero estos en particular duran poco tiempo y lo miden en horas hasta 18 horas. Hay una versión con conexión LTE por si quieres despegarte tu teléfono. Lo puedes conectar a la red celular. Tiene, por supuesto, radio GPS y obviamente Wi-Fi. Lo puedes meter al agua hasta 50 metros de profundidad. Le puedes comprar más correas. Son intercambiables muy fácil y hay muchos diseños de Apple y de terceros. Ahí para que escojas la que más te guste o tener varias para intercambiarlas. También tiene una base de carga magnética. Y el precio arranca en los $7,500 pesos. Esto en México es el Apple Watch SE. Y bueno, Apple se ha animado a lanzar una versión económica o no tan cara del smartwatch más vendido del mundo. Ofreciendo muchas de las cosas que buscan los usuarios en un reloj de la compañía en cuestión de salud. Como la medición de la frecuencia cardíaca, el monitoreo del ejercicio. Pero esto sin renunciar a la perfecta y simbiótica integración que tiene con el iPhone. Para poder contestar llamadas y mensajes. Usar la función walkie talkie para hablarse de un dispositivo a otro. Encontrar el iPhone por si lo desubicas. Todas esas funciones están integradas armónicamente en el ecosistema Apple. Y el Apple Watch no es la excepción. Y el Apple Watch SE es una versión más económica. Y ahora toca el turno de este producto que sorprendió a muchos. Es el Huawei Watch Fit. Este, que está como en medio entre una banda y un reloj inteligente. Por ahí no sé bien cómo ubicarlo. Pero bueno, tiene muchas funciones. La pantalla es AMOLED de 1.64 pulgadas. La resolución 456 por 280 píxeles. Trae un sensor de frecuencia cardíaca. Un giroscopio, acelerómetro, monitor del sueño. Y también trae medidor o medición del oxígeno en la sangre. Hasta 10 días con carga rápida. Así que no te preocupas de estarlo cargando todos los días o más seguido cada 10 días. Se conecta por Bluetooth 5.0. También Bluetooth, por supuesto. Obviamente tiene un radio GPS para que te ubique donde estás. Resiste el agua hasta 50 metros para que puedas nadar con él. Y hacer lo que tú quieras debajo del agua. También hay cordas intercambiables. La base de carga es magnética. Funciona con Android y iOS a través de la aplicación de Huawei Health. Y el precio, aquí es donde no hay ningún punto de comparación entre todos los demás. 2.200 pesos aproximadamente. Ahí te aparecen dólares. El precio yo creo que sin duda es muy, muy atractivo de este producto. Y sí, este Watch Fit es un híbrido entre un Smartband o banda inteligente. Y un Smartwatch o reloj inteligente. Y es justo lo que le ha dado entrada en esta lista. Destaca que es un wearable que puede alcanzar hasta 10 días de autonomía. Tiene funciones de salud muy completas como la medición de estrés, el ritmo cardíaco y la medición de oxígeno en la sangre. Además incluye rutinas en video para hacer ejercicio que te ayudarán a no depender de otra aplicación para ejercitarte. Entonces bueno, yo digo que es un reloj, pero bueno, está ahí como entre banda y reloj. Pero está aquí en esta lista. Y bueno, pues ahora entra a esta lista el Galaxy Watch 3. Esta firma surcoreana que ha hecho desde hace muchos años relojes inteligentes. En esta ocasión el Watch 3 que ofrece varias situaciones muy interesantes. Primero una caja de 42 o 46 milímetros. La pantalla Super AMOLED tiene varios sensores de frecuencia cardíaca. Tiene un giroscopio, acelerómetro, barómetro, monitorea el sueño. Hasta 2 días de batería con carga rápida. Funciona con el operativo Tizen OS. Conectividad Bluetooth 5.0. GPS. También tiene conectividad LTE para que le pongas ahí un señal celular. Y radio NFC para hacer pagos o lo que se ofrezca. Resiste hasta 50 metros de profundidad debajo del agua. También tiene correas intercambiables. La base de carga es magnética. Funciona con Android y iOS. Y el precio va desde 9,499 pesos. Como sabes, es el precio de referencia. Ahí salió en dólares o está saliendo en dólares. Para que puedas comparar. Puede haber ofertas, puede haber promociones, etc. O inclusive puede estar un poquito más caro, ¿no? Depende de la fecha que tú veas esta grabación. Uno de los rivales más fuertes del Apple Watch. También llega con mejoras en el seguimiento de la salud. Y el deporte, por supuesto. Una mejor integración con el teléfono. Y mantiene también funciones interesantes. Como la posibilidad de usar Spotify. Sin la necesidad de conectarnos a nuestro smartphone. También tiene una amplia gama de configuración física. Con correas intercambiables y de carátulas. Y su visel giratorio es único en el mundo. Hacen que navegar entre el reloj sea realmente cómodo. Y sí, es muy cómodo. Ya lo he usado en varios modelos de Galaxy Watch. Es cómodo. El mecanismo del visel es bastante sólido. O sea, funciona súper bien al tacto. Se siente muy, muy bien. Con mucha exactitud. Pero bueno, como siempre, pues depende cada quien. No habrá gente que le guste más el botón. El botonazo. O directamente en la pantalla. Que también funcionan todos en la pantalla sensible al tacto. Pero bueno, es el Galaxy Watch 3. Y por último, aparece en esta lista un reloj de la firma Honor. Que hay que recordar que es propiedad de Huawei. Hasta el momento que le iban a vender y que no. Pero bueno, Honor es una marca de Huawei. Y se trata del Honor Watch GS Pro. Pantalla AMOLED de 1.39 pulgadas. Tiene sensor de frecuencia cardíaca. Tiene sensor para la oxigenación en la sangre. Barómetro. Monitorea el sueño. Y bueno, son los sensores que tiene. Autonomía hasta 25 días. Yo creo que también depende cómo lo uses. Pero bueno, 25 días es casi un mes. Entonces lo cargas una vez al mes. Y tienes ahí batería para todos los días. Para todo lo que hagas. Se conecta por Bluetooth 5.0. Tiene GPS. También tiene conexión NFC. Resiste al agua hasta 50 metros. Para que te eches ahí tus nados de crawl o de mariposa. Sin ningún problema. También correas intercambiables. Una base de carga magnética. Funciona con Android y iOS. A través de la aplicación propia de Huawei. Y el precio comienza en 4,499 pesos. Es un precio interesante. Ya sabes, precio de lista. Está en dólares para que tengas como referencia. Y bueno, este Honor Watch GS Pro. Pues la verdad es que la autonomía es muy interesante. Es bastante amplio el número de días que trabajas sin tener que recargarlo. Y tiene otras funciones como alertas climatológicas. Y una función para poder regresar al punto de partida gracias al GPS. Si te vas a correr por las calles o lo que sea inmediato. Te pierdes. El GPS, el reloj, te puede mandar de regreso. Digamos, por las mismas calles por las que te fuiste. Te manda al punto de partida. Lo cual está padre. A mí me pasa a diario que salgo a correr por toda la ciudad. No es cierto. Yo no salgo, no corro, pero ni al baño. Pero bueno. Cuenta con más de 100 tipos de mediciones de deportes diferentes. Y también permite realizar pruebas de oxígeno en la sangre. Como ya lo mencioné. Y estrés al momento que deseas. Así es que bueno. Este fue el recuento de los top. En este caso, relojes y bandas inteligentes. En esta serie de videos que he estado publicando aquí en el canal. Donde, recuerdo de nuevo. No es el top 5, el top 10 de los mejores. Es decir, el número 1, el número 2. No, no, no. Son productos que me han llamado la atención. Porque para alguien puede ser mejor el producto A. O el producto B. O el producto C. Está bien, ¿no? Aquí la idea son, digamos, de los mejores que hay. Son algunos ejemplos que me he encontrado. Y que te traigo aquí hasta tu pantalla. Pero aquí lo más importante, como siempre, es saber tú qué opinas en tus comentarios. Y también, no menos importante. Te invito a que te suscribas al canal. Le des like al video. Y si hay gente que esté comprándose. O pensando en comprar un reloj inteligente. O un teléfono de gama media. O de gama baja. O de un teléfono de entrada. O un premium. O cualquier producto o audífonos. Por aquí están los videos con este recuento top del 2020. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.